Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Vázquez y el de mis compañeros son Santiago Sánchez y José Castro. Y hoy le vamos a presentar el libro, yo también estoy aquí, de María Eugenia Mejía, que es mi abuela, fue la que escribió este libro, que lo lleva escribiendo desde los 16 años y apenas lo pudo publicar ahora a la edad de 69 años. Bueno, es eso. ¿Qué nos motivó a escoger este libro? Lo que nos motivó no fue solo porque fue escrita por mi abuela, sino porque es un libro muy interesante y es del tipo de novela trágica, que es una historia donde el padre de mi abuela y también su abuelo fueron a la guerra de los mil días, fueron a defender la patria, fueron allá, fue como eso cambió el resto de su vida, cómo se tuvieron que ir a vivir a otra parte, cómo tuvieron que cambiar de personas, tuvieron que cambiar de contactos, tuvieron que cambiar de muchas costumbres que tenían allá. Y pues no los voy a aburrir mucho con esto porque la idea es que sea una exposición entretenida y que no se me vayan a aburrir acá. María Ejeña Mejía, nació en Bogotá en 1951 a la 1 y 30 pm, es hija mayor de Diego Mejía y Lilian Mejía. Estudió en un colegio de monjas, en una universidad de Antioquia, en un colegio mayor de Antioquia. Se graduó como bacterióloga y laboralista clínica y fue contratada como vicedecana. Listo, la época, en el transcurso de la época de este libro, suceden acontecimientos muy importantes, que es la primera y segunda guerra mundial, el nacimiento de la reina Isabel, también podemos encontrar la guerra fría y la guerra de los mil días, un acontecimiento muy importante en el libro es la guerra de los mil días, ya que tanto el esposo como el papá tuvieron que ir a pelear a la guerra a los mil días. Relata que fueron 1.116 días, pero que se dieron cuenta fue hace poco tiempo, pero que se pensaba que eran los mil días, entonces se deja el nombre de los mil días porque es como el dato que más exalta. También relata que la familia tenía que ir a pesquiar, como por casa por casa reclutando gente, incluso a mujeres, para satisfacer las necesidades de los hombres, como la comida, la limpieza, pues sí, para atender a los hombres. Bueno, la sinopsis. La guerra puede ser muy devastadora, pero yo creo que más devastadora puede llegar a ser una familia que está sufriendo ciertas complicaciones, que no está teniendo las mismas costumbres que tiene antes, que está cambiando de lugar, que está cambiando de ambiente, que está cambiando de todo, debido a que una sola persona que pudo sufrir un efecto postraumático debido a un evento que lo puedo haber marcado hoy por vida, puede hacer que todo cambie para el resto de sus allegados. Como por ejemplo fue para el padre de mi abuela, que después de ir a la guerra de los mil días tuvo que mudarse a Medellín porque no aguantaba estar más en Bogotá, porque igual tenía que seguir prestando servicio, porque él no iba a estar solo en la guerra de los mil días, porque él igual tenía que mantener a su familia, tenía que dar educación, tenía que dar agua, tenía que dar comida, tenía que dar todo. Y eso es algo que es muy bello personalmente, lo veo como una cabeza de hogar que está demostrando que él parece que tiene la responsabilidad y no quiere dejar que su esposa, que sufrió mucho porque le afectó mucho la vida de su esposo a la guerra de los mil días, que lo afectó mucho, que no pudo vivir su vida normalmente, que estuvo todo el tiempo pensando en él, que no pudo mantener a sus hijas y pues principalmente que va a ver en este libro de cómo fue la historia, de cómo fue ese momento en el que tuvieron que cambiar todo por un simple trauma, pues que no es simple, pero que tuvieron que cambiar todo debido a un solo momento que cambió todo en su vida. El mundo puede ser diferente, pero más diferente, puede ser una familia con cifras y y ciertos problemas sobre cómo eso afecta a un hombre Todos estos cambios pueden ser muy confundidos para solo una persona especialmente el presidente de la casa quien es la madre de esa familia, la familia Mejía Todos estos cambios se han convertido aquí a una mujer era tan nerviosa, tan preocupada por su familia tan trabajada y es realmente un cambio para esa persona y después, esa madre fue una persona tan hermosa, tan feliz, tan feliz tan preocupada por su familia pero ahora, después de estos cambios, es otra persona es tan diferente no es la misma persona que ha pasado hace muchos años y yo lo conocí y yo conocí la madre de mi mamá y después de ella, estaba de dormir pero cuando me veo ella no veo una persona tan nerviosa de esa ocasión pero en ella en ella en ella en ella en ella en ella y se 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 Él trabaja todo con sus hermanos, sus hijos, y eso es muy maravilloso. Porque si lo conocí solo por un tiempo muy corto, él es una persona muy buena y no lo voy a olvidar. Personales principales, Felisa, una mujer fuerte, preocupada por deberes y derechos. Lina, una madre sumamente preocupada por su familia. El padre, un hombre alto, fuerte y angustiado por sus hijas. Y Marie, la protagonista de la historia. Personales secundarios, en los personajes secundarios encontramos al coronel, que era el padre. Él se considera con mucho liderazgo, una persona muy fuerte, muy valiente. Él era el que reclutaba a las personas para la guerra. Pues se relata que era un hombre fuerte físicamente, alto y con buena postura. Nos hablan de Juan Pablo, que Juan Pablo era el esposo de Emilia. O sea, la persona de las personas principales. Juan Pablo era un hombre ambicioso, muy caritativo en cuanto a su dinero. Al igual que el coronel, también era una persona muy fuerte, con muy buena presencia. Y su vestimenta también era muy única, ya que siempre utilizaba su buen chaleco, su buen blazer. Y de ese modo trabajaba. También encontramos en los personajes a José. José era el conductor de Juan Pablo. José empezó siendo una persona noble. Emilia tuvo que hablar para que dejaran trabajar a José como conductor. Y José era siempre el acompañante y en sí un consejero para Juan Pablo. Datos curiosos. El primero fue rechazado tres veces por la editorial. El segundo fue dedicado a su hermana. El tercero... Fue inspirado por su maestra y su madre. Bueno, para completar un poquito más de lo que dijo mi compañero Sánchez. Entonces, sí, el libro fue en sí inspirado por la maestra de escritura de mi abuela. Fue inspirado también por su madre, quien le contó las historias para que pudiera escribir este libro. Porque este libro se desarrolla desde la historia de su abuela, de su abuela, de su abuelo. Y la historia en sí comienza desde un capítulo, que es Bogotá, 1951, donde nace la protagonista, María E. Que ella fue la que empezó la historia, ella fue la que empezó a narrar todo como si fuera ya pasado, no presente. Porque quien lo estaba narrando en presente era feliz a la madre. Y también el libro fue rechazado tres veces por tres editoriales diferentes. Hasta que después una editorial, lastimosamente no recuerdo bien cuál bien, fue quien la aceptó. Y pudo lanzar el libro en diciembre del 2020. O sea, hace nada. Este libro es una edición especial, todavía no ha salido al mercado. Por eso es que yo decidí hacerle, bueno, decidimos hacerle este trabajo del libro para poder atraerlos a ustedes. Para que pudieran, cuando salga al mercado, querer leerlo, querer conocer un poco de la historia. De cómo vivían la gente en Medellín, en Bogotá, en todos esos lugares que hoy en día son muy conocidos, muy poblados, muy adelantados tecnológicamente, por así decirlo. Bueno, cómo vivían en la época en la que eran muy nobles, en la que eran muy, muy, como decirlo, de bajos recursos, por ejemplo. Cómo ha cambiado alrededor del tiempo y cómo desgarradora podría haber sido la vida para nuestros antepasados. Bueno, el tiempo. Toda la historia se desarrolla en el siglo XIX. Más concretamente desde los años 1900 hasta 1964. Toda la historia se desarrolla en esa época debido a que esa era la inspiración que tenía mi abuela para escribir el libro. Ese era el motivo, ese era el momento perfecto para empezar a escribir. Una historia que podría llegar a ilustrar a cientos de jóvenes, adultos, ancianos, todo. Son ciertos detalles que hay solo en el tiempo que pueden llegar a traer toda una nueva historia para esto. Es que este libro no es solo un relato, no. Es más bien como, por así decirlo, una historia que usted puede interpretar de la manera que quiera. Usted no puede conocer a la autora, pero usted puede decir, ay, qué problemas tuvo ella en su vida, que tuvieron su familia, que sufrieron mucho. Usted puede interpretarlo de cualquier manera que usted quiera, siempre y cuando usted sepa cómo va a ser la historia, cómo se va a desarrollar, cómo va a ser la cronología que va a tener esta historia. Bueno, recursos literarios. Nosotros en recursos, primero, en la estructura del libro, el libro cuenta de 219 páginas, 26 capítulos, y es de pasadura, pues por lo menos esta edición que tengo aquí. También, cuenta, también el tiempo gramatical es muy variado. No se sabe exactamente qué es lo que va a haber, sino que se depende de cómo usted interprete las emociones que tiene el autor a la hora de describir esa situación. Las, cómo decirlo, las ocasiones donde nota que está triste, donde nota que está feliz, donde se nota que pueden haber ciertas emociones que pueden demostrar cómo era el tiempo que había en ese entonces. También tenemos en figuras literarias, lastimosamente no puedo encontrar muchas, como los demás grupos, que lo hicieron demasiado bien, pero nosotros solo tenemos hipérbole, hiperbatón. Lastimosamente, en Manatopeya no pudimos encontrar, porque este no es un libro de fantasía, es más bien un libro, pues sí, es un libro trágico. Nosotros, por ejemplo, en Hipérbole podemos encontrar su rostro reflejado a tanta tristeza que me dolió el corazón y la cabeza. Eso está en la página 15 del capítulo 1. El corazón le latía en la boca. Eso está en la página 10, capítulo 1. Y parecía que llevaba mil años sin ver a su esposo. Eso está en la página 23, capítulo 3. Perdón, en el hiperbatón. En el hiperbatón también tenemos, también tenemos, yo puedo encontrar uno, lastimosamente está en la página 126, en el capítulo 10, que es Llévalo a los Echavarrías estas arepas. También tenemos nuestros aportes críticos, pero lastimosamente se me saltaron las diapositivas, entonces hay una disculpa. Pero tenemos, por ejemplo, qué título nos hubiera gustado nosotros ponerle al libro. Personalmente, pensamos que le hubiéramos puesto, no sé, la historia de mi vida. Pero es que la verdad yo pienso que el libro, también el título que tiene el libro es bastante bueno, porque el título del libro es una cita a una página, es la cita a una página del libro, que dice, cuando sus padres están discutiendo, que no discutan más. Porque grita, no discutan más que yo estoy aquí. Y fue esa la razón por la que decidió ponerle ese título. Entonces, no creemos que sea necesario cambiarlo. Y en el espacio en el que creíamos que debería desarrollarse la historia, tampoco creemos que deberíamos cambiarlo. Debido a que donde se desarrolla ahora mismo en Colombia, está muy variado. Se desarrolla en Medellín, se desarrolla en Bogotá, se desarrolla en Río Negro, se desarrolla en muchas partes de Colombia. Entonces, no creemos que haya que cambiarle nada. Y que nos hubiera gustado agregarle al libro, nos hubiera gustado agregarle, por ejemplo, un poco más de emociones, porque ella solo interpreta como dos emociones, felicidad y tristeza. Queríamos, por ejemplo, interpretarle ira, decepción, un montón de cosas. O también quisiéramos en iglesias escenas donde demostré qué tan terrible era vivir allá, qué tan terrible era cambiar de amistades, qué tan difícil era cambiar todo. Entonces, personalmente, creo que eso es lo que queríamos cambiarlo. Y ya, personalmente, yo estoy muy orgulloso de mi abuela, porque logró cumplir un sueño que ya estoy esperando desde los 16 años, que ya estuvo queriendo cumplir desde hace mucho tiempo. De hecho, está escribiendo un segundo libro. Yo espero que ya esté listo el próximo año para también hacer un trabajo sobre ese libro. Y, pues, yo estoy muy orgulloso. Es un libro bastante bueno, se lo recomiendo. Sobre todo para las personas que quieren saber un poco de literatura trágica, de cómo la perspectiva de una niña puede afectar a toda su vida. La perspectiva de una niña que tiene sobre una guerra. Cosa que nosotros no tenemos bastante claro. Levanten la mano aquí, ¿cuántos han visto una guerra? Ahí está, ahí está. Bueno, yo iba a decir como, en cuanto a los recursos de literatura, pues, lo de aporte crítico en cuanto a nosotros. Ahí voy a una parte, pues, de una pregunta que decía que, pues, como un diálogo, que nosotros éramos como anexado, cambiado. Para mí ese diálogo sería una conversación entre Juan Pablo, que era el esposo de Emilia, y un mejor amigo de él, en el cual lo aconseja sobre muchas cosas. Y para mí, el diálogo que yo hubiera como propuesto en medio del libro es que él hubiera tomado los consejos del amigo y seguir con Emilia, más no dejarla por la enfermedad de base que tenía e irse con otras personas. También falta decirlo, pues, el tiempo. En cuanto al tiempo, nos falta decir que se dan lugares específicos como Palo Negro, que Palo Negro era la finca de la hermana, en la cual se quedaron viviendo hasta, pues, antes de irse para Medellín. Vivieron en Medellín también, en el sur, que fue la mayor parte donde se desarrolla toda la historia. También viven en Bogotá, en una, pues, como en un tipo de granja o finca, que fue mayormente la niñez de Emilia. Y también nos mencionan otro lugar, que es San Antonio de Prado, el cual decide irse el esposo de la mona, o sea, la hermana de Emilia. En cuanto a mi aporte crítico, pues, mi opinión sobre el libro. Me parece un libro muy interesante, muy bueno, lo entretiene a uno. Es un libro que lo único, digo yo que es muy maluco, es en cuanto a los personajes, porque a veces los tratan como por el nombre, y uno se queda como, pues, ¿y dónde salió? O cosas así. Pero de resto, me parece un libro muy interesante, también como para conocer los sucesos que pasaron anteriormente, como que después de la guerra, los mil días, la empresa de Coltejer tuvo que darle empleo a mucha gente para como intentar levantar la economía. Bueno, mi aporte crítico es que me gustó el libro, porque aprendo sobre las guerras y la época en que viven las personas. Bueno, el vocabulario, talle, es como un tallaje de las costillas para abajo. Persigno es como... el signo. Agradecemos a la profesora Lina por acompañarnos en este proyecto, a Caterine, a Aleja y a ustedes por escucharnos. ¿Alguien de aquí tiene alguna pregunta? ¿Cuándo puede... pues, el libro cuando sale al mercado? Al mercado, este libro está programado para salir a finales de este año, entonces, para que estén muy pendientes. ¿Alguien más? Soy de Micaela. ¿El libro en qué época termina? O sea, como en la historia. El libro, como dije yo en el tiempo, termina en la época de... pues, termina en el siglo XIX, pero termina en el año de 1965. Muchas gracias niños por su participación. El primer aplauso que voy a pedir para terminar es para ustedes como público, por su buen comportamiento, por prestar tanta atención, por sus preguntas. y el segundo, pues, obviamente por la buena exposición y por traernos un libro que es casi del colegio con la abuelita del estudiante, entonces, un aplauso para ellos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!